Bueno, y se le pone la jodienda más pesada, pero es a Trump, no es a Melton, es a Trump. Se le pone la jodienda más pesada a Trump porque ahora se le han oficializado ya expedientes nuevos, ¿no? ¿Con cuántas acusaciones? Son 37 acusaciones. Y de hecho ya han salido algunas figuras claves del partido republicano denunciando que se trata de una conspiración de la Casa Blanca, entiéndase Biden, contra la candidatura, no solamente contra Trump, sino contra la candidatura de Trump. No, y en esa línea, Lenchi, señalar que entre algunos, cita la cadena CNN, entre algunos de los cargos que se incluyen en el documento de citación, se incluyen conspiración, declaraciones falsas, obstrucción a la justicia, retención ilegal de documentos clasificados en el marco de la ley de expionaje, bajo lo que se enfrenta a 31 de los 37 cargos. Estamos hablando de que el próximo martes me parece... 31 de los 37 cargos. O sea, 37 cargos, pero el problema es, señores, que hemos visto a Trump, de hecho yo creo que él tiene que tener cierto fetiche con eso, con estar sonando en los tribunales, pero siempre lo hemos visto bailando en cargos menores, que si una mujer, que si una prostituta, que si me sobrepasé con una mujer hace 35 años. Con la evasión de impuestos. Pero estos son cargos contra el establishment de los Estados Unidos. Estamos hablando de conspiración. Y contra leyes de Estado. Contra leyes federales. Y aquí no estamos hablando, ojo, de otro que viene bajando por ahí, que es su participación o no, en el tema de los sucesos de enero de cuando Biden seguramente. Exacto. Sí, sí, la conspiración. Esto no tiene nada que ver. Es la conspiración. Ahora, hay que preguntarse, nosotros desconocemos lo que establece la legislación norteamericana, pero ustedes como abogados me dirán, porque él está esperando ver cuál de esos cargos lo imposibilitaría como candidato. Porque, por ejemplo, ya él tiene una condena, ya él tiene incluso procesos judiciales avanzados, pero que según sus abogados, exacto, según sus abogados no tienen un peso, un peso que pudiera, qué sé yo, obstaculizarle que él fuera el candidato republicano. Entonces, ¿cuál de esos 31 cargos pudiera ser ese que le imposibilite, según la Constitución norteamericana, para él ser el candidato del partido republicano? Porque si ese avanza, ahí sí es verdad que se le caen todos los planes. Entonces, obviamente tiene que ser un caso en el que entre lo criminal, lo penal, porque el cielo civil... Eso con dinero se resuelve. Sí, se resuelve con las partes involucradas. Lo del ataque al Capitolio pudiera constituirse eso. En lo penal, que es lo más grave, que es el tema del asalto al Capitolio o la violación de la seguridad, digamos, dicho en algún término, la seguridad jurídica de la información de Estado, eso es federal, por lo tanto implica una responsabilidad muy seria. Yo creo que esos dos casos son los más difíciles que él puede tener en lo inmediato. Y parece ser el expresidente o candidato más entrampado en situaciones jurídicas, tanto como candidato como expresidente. En todo caso, las limitantes no serían quizás jurídicas, porque en un Estado de Derecho, Diulca, y Estados Unidos, mal que bien lo es, en un Estado de Derecho la presunción de inocencia solo la destruye una condena infirme. Entonces, si no hay un tribunal que en última instancia te ha declarado culpable, tú eres inocente, y por lo tanto tú puedes ejercer a plenitud todos tus derechos civiles y políticos, todos sin excepción. Pero estamos hablando del punto de vista jurídico. Ahora, que el tecnicismo del proceso te lo impida, porque por ejemplo, imagínate que un juez te dice que tú tienes que ir tal día a tal hora, y ese día son las elecciones. Tú no puedes votar porque tú tienes audiencia ese día. Por solo citar un ejemplo, pero no es el caso. En términos jurídicos no habría quizás problema, pero y en términos políticos, ¿cuál es la lectura de que un presidente esté imputado en cargos, aunque no tenga una condena, ojo, y aunque el proceso no ha indiciado? Pero aquí lo que se está en el mar de fondo es, lo que se está discutiendo, es que Trump violentó una serie de normas que atacan directamente lo que es el Estado profundo de los Estados Unidos, el Deep State de los Estados Unidos. Estamos hablando de leyes, obstrucción a la justicia, conspiración. Nixon tuvo que renunciar porque tenía unas grabaciones. Clinton casi se jode porque tenía una becaria debajo de un escritorio. Pero esa es la diferencia. Pero esto es grave. Pero ahí está la diferencia. Es como si ellos cogieron presión hasta el punto de renunciar. Donald Trump no está dispuesto a renunciar absolutamente por nada. No importa si hay 31 casos en la justicia en los Estados Unidos. Sí, pero Nixon estaban ejerciendo el poder y Bill Clinton también. Correcto. Donald Trump está fuera del poder, aunque pretende volver a él. O sea, son dos escenarios difíciles. Pero no son las mismas épocas. Ahí la época también contribuye. Estamos hablando de Nixon y en un tiempo de guerra y de mucha presión fuera. En las calles norteamericanas, muchos reclamos en contra de esa guerra y otros factores. Luego, el mismo escenario de Clinton es muy distinto al escenario de hoy en una sociedad norteamericana. La opinión pública pesa mucho. En una sociedad norteamericana que hoy tiene otro tipo de orientación que ya no está tan subyugada con el tema de las guerras externas, de la prevalencia del imperio militar, que hay tantos y más problemas de cortes económicos y sociales, en donde el tema de la inflación está realmente llegando a la gente. Y es un tema que usa, por ejemplo, el mismo Trump para profundizar la crisis social y política que allí se da con fines electorales. Y no nos olvidemos que aquí hay también, en el horizonte mundial, el espectro de una guerra que va más allá de Ucrania. Y esa guerra también está siendo utilizada para fines electorales en los Estados Unidos. Entonces, ese fenómeno, ese fenómeno, tiene que ser sumado a todas estas tramas que tienen que ver con, o todos estos pasos que se están dando en términos judiciales para acorralar al mismo Trump. Sin embargo, el partido republicano no creo que se va a quedar pasivo, y mucho menos él. De hecho, también, ya el FBI en esta misma semana acaba de anunciar que Biden está involucrado en una serie de transacciones financieras y legales asociadas a Ucrania. Transacciones de millones de dólares, en donde también está involucrado su hijo. O sea, el tema de la judicialización de la política, para no hablar de candidato, va a llegar a los Estados Unidos, porque Biden tampoco va a escapar a una acusación en términos legales. Y Biden no hay duda de que será candidato, también, del Partido Demócrata. Yo reitero que esta realidad que se vive no puede entenderse pasando por alto la cuestión esencial. El momento que vive Estados Unidos. Nunca antes, en los últimos 100 años, nunca antes, se había presentado un caso de acusaciones, no solo a un presidente, sino a uno que lo fue y a uno que lo es. Nunca había llegado el grado de las acusaciones. Y desde ese punto de vista, yo quiero que ustedes noten una cosa. Trump ha estado haciendo acciones de las que él no debiera escapar. Esa patrocinación de un acto de violentar la estabilidad, ocupando el palacio, porque él no quería irse. El Capitolio. Eso no es fácil borrarlo, pero no hay antecedentes de eso, de que un presidente organizara un atentado de desenvergadura. No hay. No, no lo hay, no lo hay. Ya hay. Hay antecedentes. No, que no había, dice Fafa. Entonces, desde ese punto de vista, está también la otra cosa. Estados Unidos está mostrando en todos los órdenes la debilidad de su autoridad tradicional. Más de 50 naciones fueron ocupadas directa o indirectamente por Estados Unidos en la época de su auge. Y ahora ya no es el polo único, la base unipolar del poder. Han surgido ya una variedad creciente y le ha reducido a Estados Unidos su poder. Y además le está amenazando con la hegemonía del dólar, porque se está pensando cómo organizar en los polos emergentes monedas nuevas. Pero hay un punto de inflexión. Sí, pero oye, Beto, yo quiero que ustedes piensen en este detalle. Si ese proceso de decadencia de Estados Unidos sigue dándose, ¿cómo va a enfrentar a Estados Unidos lo que representa la devaluación del dólar? Que no sea la moneda mundial y que la gente tenga que dependerse de ello, ocupando a Estados Unidos con su propio dinero. Hay una situación que no se había visto. Y es en el marco de ese deterioro general que uno puede ver este fenómeno. Un presidente y un expresidente camino de acusaciones. Y yo creo que no hay evidencia tampoco de la emergencia de autoridades o de aspirantes con reconocimiento que surjan. Para mí, este momento es parte del deterioro general y de la decadencia de Estados Unidos. Pero hay un punto de inflexión importante. Por ejemplo, se combinan dos cosas, antes de decir el punto de inflexión, en eso que tú dices, Fafa. Una es la etapa de decadencia que por la dialéctica misma tiene que llegar a cualquier imperio. Y Estados Unidos es un imperio joven, si tú lo comparas, con la extensión en el tiempo de los imperios antes de Estados Unidos. Es un imperio muy joven, doscientos y pico de años. Pero es una nueva época. Sí, pero estamos poniendo elementos en paralelismos históricos. Y es que la decadencia de Estados Unidos, que es un imperio joven, comparado cuánto duraban los otros. Y otra es el surgimiento, obviamente, producto de la realidad actual de nuevos imperios para combatir, para emparejar las luchas globales. Ahora, hay un precedente que para mí es un punto de inflexión en la escalada de esa decadencia que tú dices. Salió un artículo ayer, o hoy no sé bien, o un comentario, donde compara los ataques a Donald Trump con relación a la judicialización de la política, que es lo que están argumentando medios republicanos o ultraconservadores. Y fue cuando Al Gore, un vicepresidente de altísimo prestigio de Bill Clinton, un intelectual, un académico, un investigador y excelente vicepresidente, se dio el proceso más extraño, probablemente hasta ese momento, en la historia democrática de los Estados Unidos. Que fue que Al Gore ganó el voto popular por muchísima diferencia, perdió las elecciones por un fraude demostrado de perforación de tarjetas de votos en Florida, en Miami, que se demostró que hubo un fraude electoral y que sólo se pudo resolver en una declaratoria del Tribunal Constitucional a días del cambio constitucional de la presidencia. Y sólo se pudo lograr esa mayoría en favor del Partido Republicano, porque el Partido Republicano tenía una mayoría dentro de la Suprema de los Estados Unidos. Mínima, pero la tenía, creo que por un voto. Creo que por un voto. Y por eso pudo salvarse la crisis de la democracia electoral norteamericana de casualidad y a punto de crearse un grave problema institucional. Es decir, que Estados Unidos, en esa elección en la que sale Bill Clinton del poder, y debería haber sido presidente Al Gore, se ganó la presidencia uno de los presidentes más canallas que ha tenido Estados Unidos, como es George Bush, hijo. ¿Quién? Mentiroso, por demás. George Bush. George Bush, hijo. Pero mira... Pero peor que Nixon fue George Bush, hijo. Y ese presidente entró a la presidencia con un fraude electoral en Miami de su hermano que era... El gobernador. ¿Quién era el gobernador? Jeff. El jefe del tema electoral era su hermano Jeff Bush, y le organizó un fraude ahí en ese territorio. Y luego la Suprema falló a favor de ese presidente, porque tenía mayoría mínima en el Tribunal Constitucional. Ahora, ¿qué tiempo puede tomarse este proceso judicial contra Trump? Eso va a tomar todo el tiempo del mundo, ¿eh? Porque en los Estados Unidos tampoco crean ustedes que los procesos así complejos se resuelven en dos meses ni en tres meses. Se toman tiempo, años. Y estamos hablando de una... Esto es una guerra en el plano judicial, una guerra política. Y mediático. Una guerra política en el plano judicial que envuelve a grupos de poderes. No es solamente el llamado establishment norteamericano. Dentro de ese establishment también hay sectores de poder que están vinculados al partido republicano. Entonces, ¿qué tiempo puede tomarse eso? ¿Será dentro del tiempo hábil antes de las elecciones de los Estados Unidos? Las elecciones son dentro de un año y algo. Y este proceso, además con tantas acusaciones, la pregunta es, reitero, ¿qué tiempo no puede tomar? ¿Se convertirá eso en un factor que contribuya con el fortalecimiento de la campaña o de la candidatura de Trump? Porque él puede ser una... La sociedad lo puede ver como una víctima, ¿no? Victimizarse y aprovechar eso. Y él está bien colocado todavía. Miren, un solo detalle de la época. Estados Unidos está viviendo un evento sin precedentes porque es la simultaneidad del ataque al que está y al que estaba. Y el otro momento cumbre es la emergencia de los otros polos y uno de fondo. Cuba, de donde yo vengo, que estuve esta semana ya, y Vietnam, son las dos grandes derrotas del imperio norteamericano. En Vietnam militarmente y en Cuba a nivel político. 60 años toleraron que el poder, a pesar de los cercanos, no pudiera detener la política de Fidel, así como de Vietnam tuvieron que salir huyendo. Sus únicas dos derrotas en sus más de 100 años de mando fueron esas dos. Y ahora, Cuba inicia un proceso de apertura, al que yo me voy a referir aquí, mientras en Estados Unidos hay una muestra de atomización de fuerza. Vean el problema globalmente. Estamos a la puerta de un cambio en el mundo, donde predomina el mercado y no el poder político, que ha sido lo decisivo hasta ahora. Y en ese orden, esas debilidades están en el centro de la hegemonía mundial que fue el poder unilateral de Estados Unidos. Miren, para entender lo que se está dando ahora mismo, en términos jurídicos con Trump y el movimiento de la fuerza política interna norteamericana, no se puede acudir a algo que tiene simplemente una expresión externa, que es la decadencia del imperio. Eso tiene una expresión externa. A lo interno, las fuerzas se mueven en otra dirección, porque la expresión del movimiento externo se define desde el Estado. Y en eso hay conjunción de ideas entre los sectores de poder interno. Todos están convencidos de lo que hay que hacer a nivel externo. Lo otro puede ser retórica. Ahora, ¿qué pasa a nivel interno con Trump y con esta persecución? Miren, yo no lo digo ahora. Lo dije cuando Trump salió del poder. El establishment no le va a permitir a perdonar a Trump, que requebraje el poder de su institucionalidad. Y si Trump se sale con la suya, se la va a hacer otra vez. Por tanto, toda esa cadena de acusaciones contra Trump es la respuesta del establishment interno frente a una acción de deslocamiento del ordenamiento institucional que él aplicó. Por eso toda esa gente está condenada a 15 años, a 5 años, a 3 años. Todos los líderes de esa invasión al Capitolio están condenados ya hoy, hoy. Ahora, ninguno testificó en contra de Trump. Y por eso no pudieron amarrar a Trump por ahí. Y siguen investigando, tratando de capturarlo. Ahora, ¿qué pasa con lo otro? Con esto que está ahora, que es lo más peligroso de todo. El manejo de los documentos que aquí se pueden llamar confidenciales. Allá le llaman clasificados. ¿Qué es lo que pasa? O que está por demostrarse si él lo hizo de buena fe. Y ya hay hasta grabaciones que lo imputan a él, que lo hacen reo de un delito criminal, de un delito penal. Ustedes lo verán. Ustedes lo verán. Ya lo hacen reo de un delito criminal a él, que así es que le llaman allá en Estados Unidos. Ustedes lo verán. Trump no será candidato del Partido Republicano, por una razón sencilla. ¿Por qué ustedes creen que Mike Pence se lanzó ahora, que fue el vicepresidente? Y el que se negó. ¿Y qué dijo en el discurso cuando se lanzó? Y él no se había lanzado hasta que no lo exoneraron de responsabilidad y de Santi. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Miren, eso es fácil de leer. Lo que va a ocurrir es lo siguiente. El Partido Republicano va a mirar para donde uno de estos dos, para no arriesgarse a que después de seleccionarlo puedan meterlo a la cárcel. Obviamente. Porque varios de esos delitos implican cárcel. Varios de esos. Son treinta y pico de delitos que hay ahí. Y varios de ellos implican cárcel. Y no se va a arriesgar porque el Partido Republicano no va a suicidarse, a arriesgarse, a escoger un candidato que tres meses después se lo metan a la cárcel, le metan una condena en la costilla. Eso hay que verlo en el marco de esa conjunción de fuerzas internas y de los intereses partidarios. Porque Donald Trump fue la respuesta a una crisis identitaria de la humanidad que se definió después de los años 90 y que ha generado una efervescencia nacionalista que rechaza la migración. Él se montó en ese discurso y se montó también en una crisis del aparato productivo norteamericano que definía un rezasco competitivo en el comercio internacional al que le estaba sacando ventaja a China. Y que Trump lo enfrentó diciendo que habían que traer los capitales norteamericanos hacia territorios norteamericanos para no fortalecer con sus capitales la producción de otras naciones. Y como estaba en alza el desempleo, impactó en el electorado norteamericano, pero ya eso ha variado. Gracias. 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 Gracias.